en esta oportunidad vamos a hacer un coctel que como nombre lleva Mimosa vamos a hacer con lo que es un ingrediente que podemos encontrar en cualquier lugar también en algo siempre va a ir este con algo cítrico ustedes pueden usar cualquier tipo de cítrico de frutas cítricas ya entonces vamos a proceder a explicar los ingredientes acá ya tengo jugo de naranja ya lo he hecho, es una naranja lo he exprimido, lo he licuado he hecho jugo o si ustedes gustan con la exprimidora lo exprimen le extraen todo el jugo entonces vamos a proceder para que ustedes lo puedan hacer en casa y lo puedan disfrutar entonces agregamos acá 3 onzas de jugo de naranja ponemos una licuadora si tuviera una coctelera ya 3 onzas de jugo de naranja ahí le agregamos champán que esté frío ya un champán helado de igual manera unas 2 onzas de champán ya agregamos las 2 onzas de champán que esté bien helado ya entonces ya tenemos el champán ahí le agregamos lo que es el hielo al gusto ustedes en general la cantidad necesaria son unos 5 cubos de hielo ya tenemos jugo de naranja pueden usar cualquier otro tipo de cítrico no hay problema y para esto vamos a agregarle para darle un poco más de dulzor porque es un poco ácido vamos a bajarle una cucharada de azúcar blanca ya si ustedes tuvieran jarabe de goma le echan también una media once ya entonces vamos a proceder a licuar nuestro coctel mimosa entonces ya está y procedemos a servir listo ya tenemos ahí nuestro coctel mimosa espero que sí les agrado nos vemos en una nueva secuencia de recetas y cursos cocina peruano punto com